minutos por la sostenibilidad las inversiones de impacto en el tercer sector gorka goico echea rico responsable financiero y patrimonio isr de anesv qué es la inversión de impacto y cómo se aplica en el tercer sector la inversión de impacto como ya se ha comentado en algunos minutos por la sostenibilidad es aquella inversión que además de buscar los objetivos tradicionales de rentabilidad y riesgo las inversiones le suman también el objetivo de impacto social en las actividades desde su origen es decir se comprometen a medir y gestionar el impacto de las compañías que están dentro de dichas inversiones desde el inicio o desde la misión propia al inicio de esos emprendimientos y además gestionarlo y comunicarlo de manera proactiva en este sentido se obtienen resultados sociales y en muchos casos estos resultados se pueden relacionar con esquemas como los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030 de naciones unidas las entidades del tercer sector tienen la mayoría también objetivos sociales por lo que este tipo de inversión es muy apropiada para ser incluida dentro de la gestión del patrimonio financiero de fundaciones y asociaciones por ejemplo logrando de esta manera una mayor coherencia en dicha gestión de qué manera se vincula a la sostenibilidad la sostenibilidad es un concepto con varios puntos de vista en este ámbito por ejemplo el impacto en sostenibilidad ambiental medido habitualmente con ejemplos como el ahorro en toneladas de co2 o la energía limpia generada también podemos hablar de sostenibilidad propia de los emprendimientos sociales que parece que por el hecho de sumar impacto social pueden desarrollar un diferencial frente a proyectos sin impacto en sectores similares en este caso a mí me gustaría destacar la sostenibilidad de las entidades del tercer sector que apuestan por la gestión de su patrimonio con criterios de inversión socialmente responsable y de impactos nacional diversificar las fuentes de ingresos de la entidad con ingresos derivados patrimonio financiero y hacerlo con inversión de impacto en una parte del mismo además de contribuir a la sostenibilidad de la entidad tiene coherencia con el fin social de la misma ¿A qué retos se enfrenta el tercer sector para afrontar estas inversiones? diría que los principales retos detectados vienen por tres vías el desconocimiento de este tipo de activos la apuesta institucional y el apoyo de un marco regulatorio favorable los tres están realmente relacionados en diversos estudios y consultas realizadas se ha detectado que hay una necesidad de formación y conocimiento de este ámbito tanto en la parte más técnica de las entidades como en la parte de gestión propia de los activos y en la parte del gobierno a nivel tanto a nivel de dirección como a nivel de patronato si conseguimos que estos se fortalezcan será más fácil que existan después apuestas institucionales en este ámbito por otro lado un marco regulatorio que favorezca el uso de fondos tanto de patrimonio como de presupuesto regular para lograr impacto también por esta vía facilitaría por ejemplo la puesta de las fundaciones en este ámbito de trabajo